Muy buenas a todos, hoy os voy a traer una forma para matar un rinoceronte de forma fácil y eficaz. Sería con el escudo antidisturbios. Si lo potenciáis al máximo, pasa a tener un ataque cuerpo a cuerpo brutal y encima lo que hace es quema al objetivo. Si le sumamos a eso, que vamos con la clase tanque, en este caso solo tenía 3 puntos de habilidad puestos, pero si la subieseis aún más, es decir, hasta el máximo, que aumenta el doble de los ataques cuerpo a cuerpo, aún dañaríamos mucho más al rinoceronte. Como veis, este primer rinoceronte le disparo para atraer su atención y a continuación me voy a equipar con el escudo. Ya os creo que he comentado mil veces que este escudo es importantísimo y ahora lo vais a ver. El rinoceronte me va atacando y prácticamente no me quita vida y encima yo lo estoy quemando a base de hostiazos. Y veréis que finalmente lo acabaré matando tan solo con golpes de escudo. Encima, si subimos la clase tanque al máximo, nuestro ataque cuerpo a cuerpo duplica el daño del que tengo actualmente, que es el nivel 3. Si lo subimos a nivel 5, aumentará 100%, con lo que el ataque con el escudo aún será más bestia. Como veis, ni municiones perforantes, ni torretas, ni hostias. Simplemente el escudo potenciado al máximo, ahora os lo enseño aquí, y mataréis al rinoceronte. El problema de esto es que, claro, normalmente el escudo nunca lo llegáis a mejorar al máximo porque priorizáis otras cosas. Hacéis bien, pero si algún día no queréis subir mucho munición o escudos normales y queréis subiros a antidisturbios, pues que sepáis que tiene este pedazo de ataque cuerpo a cuerpo con fuego que es muy destructivo y mata al rinoceronte.